Pero no tiene explicación soñar contigo Porque solo hay algo en lo que pienso ahora mismo Si vienes tú a mi casa o si voy yo a tu casa y dime qué nos pasa Somos un beso que no conoce la luz del sol Somos un viernes pero no un domingo Miradas por descifrar muchos dirán que un error Hoy lo que somos ya no lo distingo Pero no somos amigos